Perdón, eso es mi corazón, cuando tú comprendas eso, quítame de tu perdón. Cuando tú comprendas eso, quítame de tu perdón. Elena, 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 mi amigo, yo soy un amigo canto, para el pueblo le guarda. Yo soy un amigo canto, para el pueblo le guarda. Yo le compré caro nuevo, yo le compré caro nuevo, Elena me dijo a mí, en este mismo tarrito, yo me voy paman a ti. En este mismo tarrito, ahora me voy paman a ti. Elena, 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 Selena,我的 posted minutos, me voy paman y cantando, para el pueblo le guarda. Yo me voy paman y cantando, para el pueblo le guarda. Elena un día me dijo que si me hubiera casado con el hijo de Fermín No me pasaría la cosa que me suceden a mí No sepudería la cosa por la que yo paso aquí ¡Ey! No sepudería la cosa por la que yo paso aquí No sepudería la cosa por la que yo paso aquí No sepudería la cosa por la que yo paso aquí No sepudería la cosa por la que yo paso aquí No sepudería la cosa por la que yo paso aquí No sepudería la cosa por la que yo paso aquí No sepudería la cosa por la que yo paso aquí No sepudería la cosa por la que yo paso aquí No sepudería la cosa por la que yo paso aquí No sepudería la cosa por la que yo paso aquí No sepudería la cosa por la que yo paso aquí No sepudería la cosa por la que yo paso aquí